Buenos días, me llamo Padre Benjamín y yo soy el nuevo sacerdote aquí en Mason City, Iowa. Y yo tengo una noticia buenísima. La noticia es que tendremos una misa en español cada domingo en la Iglesia Holy Family, empezando en el 10 de septiembre de este año, 2023. La misa va a empezar a la una por la tarde cada domingo. Antes de la misa, tendremos confesiones a las doce y media. Esta es una oportunidad muy buena porque no hemos tenido una misa en español aquí en Mason City antes. Si ustedes viven cerca de Mason City, por favor asisten a esta misa y también compartan este video para que todos sepan que esta va a empezar muy pronto. El 10 de septiembre, la misa en la Iglesia Holy Family aquí en Mason City a la una. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!